Hola que tal, soy Nuro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les voy a ayudar a sacar el tablero de Divine Neons Pero también voy a mostrarles un deck por si no quieren gastar ni una sola gema En poder sacar estas 100 gemitas Ya que necesitamos si o si a un neoespacial Entonces para no tener que gastar gemas ni siquiera en la estructura que este te asegura Con 1000 gemas tener mínimo un neoespacial Para no tener que gastar ni siquiera eso Les voy a mostrar un deck y luego ya vamos a ver los decks para el tablero Pero bueno, empecemos con precisamente ese deck que le estaba mencionando Lo único que necesitamos es todos los héroes Vanillas que tengamos Y aparte vamos a usar un controlador de enemigos para quitarle a Jaden Yuvel Sus héroes neoespaciales Bueno, creo que no son héroes, ¿verdad? Perdón Sus neoespaciales También para poder acelerar el deck y rápidamente tener los 5 monstruos Vamos a usar Corazón del Oprimido Obviamente puede ser que no nos salga Pero bueno, esta carta te la da Joy por subir el nivel O también tickets del PvP Si no tienes tantas estas cartas, no te preocupes Puedes poner ya sea Jarras de Codicia O más copias de controladores O más copias de polimeraciones La verdad es que lo estoy poniendo nada más para que el duelo sea más rápido Y también por último vamos a usar una polimerización Esto es obviamente para hacer a nuestro monstruo Y listo Y bueno, los monstruos Vanillas creo que todos te los dan ya sea en el deck inicial de Jaden Yuvel O en el deck inicial de Jaden o subiendo el nivel a cualquiera de esos personajes Los únicos creo que son las dos copias de Clayman Extra Estas te las daban en un bingo Pero bueno, igual pueden rellenarlo Con más controladores, más polis o más cartas de robo Ya los que ustedes deseen Pero bueno Vámonos directamente a lo que es el duelo Vámonos contra Jaden Yuvel Y nivel 10 Aquí de todas maneras usa neoespaciales Ah, y si quieren también pueden ponerlo por 3 para sacar un poco de niveles Entonces vamos a usarlo por 3 de una vez Él siempre va a usar neoespaciales Entonces da igual Simplemente queremos sacar rápidamente Nuestro Divine Neos Aquí nada más vamos a convocarlo una sola vez Y luego volvemos a repetir el proceso Para sacar rápido las 100 gemitas Vamos a ver, perfecto Esta carta Vamos a poner esta en modo de defensa Ya que no nos puede quitar al monstruo Carta boca abajo simplemente La verdad es que no necesito ponerla Pero bueno A ver si nos saca una R Según yo no tiene R Pero bueno Ahí está, neoespacial Perfecto Next Bueno, next Sin la T Vale Luego vamos a estrella No hace nada Ahora sí Ah, corazón de lo oprimido Lul Pero bueno Voy a usarlo Precisamente para robar dos cartas La siguiente vez Este sigue siendo un neoespacial Así que también cuenta Igual que el delfín También es neoespacial Todos son neoespaciales Así que vale Seguimos Vamos a ver Lo malo es que ahora ya la computadora piensa demasiado Vale otro neoespacial Tiene puros neoespaciales ¡Ole! ¿Es en serio vato? ¿Es en serio? Pero Prácticamente ya no nos queda una sola carta mágica Así que vamos a esperar Héroe elemental Neos Aquí ya tengo un problema Porque ya no tiene El Los espaciales Así que habrá que esperar Perfecto Neos Zip Zip Vamos a robar dos cartas de una vez Room Razón de lo oprimido Zip Zip Robamos más cartas aún Y aquí ya no necesito más Así que da igual Listo Ponemos otro clayman en modo de defensa Entonces ya tenemos Dos, cuatro, cinco Muy bien Terminamos Y así nada más esperamos a que convoque a otro de esos Neoespacial Ah nos va a quitar uno Bueno Voy a tener que robar otra Pero bueno Boom Nos destruye Vale Entonces van a acertar Vamos a robar una Y vamos a tener los cinco Perfecto Y en todo caso Podríamos robar más Vamos a robar dos de una vez Por si las dudas Room Listo Ya no hago nada más Puedo convocar a uno de estos Y con Teiku Probamos Agarramos a este wey Polimerización Pero así sacamos A uno de estos Usando a nuestros monstruos Boom Héroe Elemental Divine Neos Ahí está Fácilmente Si quieres podemos activar el efecto La verdad es que no hay tanto problema Este ramos para aumentarle un poco de ataque Y pues bueno Ahora si lo podemos matar Simplemente Además creo que el siguiente turno Va a volver a ponerse un monstruo En modo ataque Y ahora si Lo eliminamos Le decimos que no No Perfecto Desterramos Da igual Boom Eliminado Vámonos Y así ya cumplimos con Lo de invocación Y también Con Lo de destruir A nuestro oponente Usando a Divine Neos Entonces ya tenemos Dos misiones Completados De un jalón Ya nada más Hace falta Las invocaciones Que eso podemos hacerlo De una buena vez Con los tableros Con el farmeo de tableros Hicimos las tres importantes Que era usar a Jaden Yubel Invocarlo Y también reducir a cero Ahora si no nos hace falta nada más Lo de invocarlo más veces Pero bueno Ahora si Vámonos a lo que son Los tableros En este caso Yo no voy a farmear el tablero Por lo que estuve Investigando Los mejores decks Y más baratos Para poder Farmear el tablero De todos estos decks Voy a dejar Los enlaces De los decks Originales En la descripción La mayoría son videos Así que ahí pueden ver Las repeticiones Por si quieren verlo También le tengo que dar Gracias a Friendzone Y a Hellkaiser Por compartir Estos decks El primero Es uno Muy barato El más barato Que compartieron Esto lo compartió Friendzone No me dijo De donde lo sacó Pero bueno Si luego me responde Ya les pondría El enlace De donde salió Este deck O si el mismo Lo hizo Pues va Ahí también Les pongo Todos los decks Van a estar Si o si Tener por lo menos Un neoespacial Así que aquí Si vas a tener Que gastar Un poco de gemitas De todas maneras También casi todos Usan el tornado Localizado Y lagrimar Brasil Pero bueno Eso es típico De los tableros Ya saben Los que quieran Farmear siempre Tableros Siempre van a estar Estas cartas Este deck Lo que hace Es darle posesión De la estatua A tu oponente Para que te esté Regresando Al divine neos Y siempre vas a tener Modo de defensa A una de las jazmines Entonces no necesitas Bajarle el ataque A los monstruos De tu oponente Así que no hay Tanto problema Entonces puedes poner También deseo solemne Para poder aumentar Tus puntos de vida Y con jazmín Puedes robar Una carta extra También puedes poner La mariquita Si es que la tienes Para que si ya no te ocupe Un espacio En el campo Otra cosa también Que se podía cambiar Es la habilidad Puedes usar maravilla De una sola carta Y así puedes robar Aún más cartas Pero bueno Esto lo digo Porque creo que Este deck Así como lo veo Creo que a lo mucho Va a ser Dos invocaciones Si no estoy mal Entre siete Y dos invocaciones Esto es porque Bueno La recuperación de fusión Nada más regresa Un solo monstruo Y regresa la poli Al deck Entonces Todo lo demás Se va a regresar Usando la jarra Y poco a poco Puedes ir regresando También con El mismo reciclar Y con el reciclar De fusión Pero bueno La verdad es que siento Que está un poco Lento Se podría mejorar Un poco Pero bueno Esto es lo más Barato Ahora sí El siguiente deck Este es uno De los que más Me gustó Es semi barato Porque si tiene Una UR Que es muy importante Pero bueno Eso reduce mucho El deck Aquí lo mismo Le dan posesión De la estatua Para que te puedas Estar regresando A tus monstruos Y siempre vas a tener Un monstruo En campo Que es el Oso ese No creo como se llama Pero lo pueden filtrar Por tierra bestia Y ya con eso Les va a salir Esto lo que hace Es que te permite Sacar a la pantera Que es tu neoespacial Es el único monstruo De efecto Que vas a tener Y todos los demás Los vas a robar Con el corazón Del oprimido Esto acelera muchísimo El deck Y puedes hacer Prácticamente Una invocación Por turno Creo que este es Entre 14 A 18 invocaciones Entonces está muy bien El truco El truco es Usar el campo UR Para desterrar Tus materiales Invocar Uno de fusión Y luego también Tienes la otra La carta R Para volver a hacer La fusión Regresando a los desterrados Al deck Y luego ya vas a empezar A sacar los monstruos Con corazón del oprimido En el turno En que regresas A todos Vas a atacar Con el osito Para que puedas sacar El deck de una vez La única carta Que no es un monstruo Común y corriente Y listo Con reciclar Vas a ir reciclando La carta de fusión R Un turno vas a robar Esa única carta Y otro turno vas a robar Todos los monstruos Entonces La verdad es que me parece Una muy buena idea Por eso lo estoy compartiendo Como dije Link de este deck En la descripción Creo que el canal Es de G-Nem Como dije Ahí va a estar en la descripción Luego tenemos Este otro deck De Duelings Meme Que bueno que pone Su icono En el video Así no se me olvida decirlo Este igual Se me pareció Muy buena idea De hecho Este Es el que más se parecía Al deck Que yo estaba planeando También quería usar Fusión milagrosa Nada más que suena a UR Para desterrar a los monstruos Y luego con la R Fusión Lo regresabas al deck Aquí mi único problema Era la aceleración Que era muy muy lento Mi deck Y hacía prácticamente Igual que el primer deck Que les mostré Como 7 2 invocaciones Pero aquí lo que él hace Es simplemente usar La habilidad de Maravilla De una sola carta Ella con eso Roba 2 cartas Aquí yo creo que El deck que yo hubiera hecho Para mejorarlo Hubiera sido En lugar de La carta UR Y la carta de campo SR Y la polimerización Yo creo que hubiera puesto Lo mismo que Jinem La carta UR Que te permite Hacer la fusión Y desterrar De un jalón Esta carta de campo UR Yo creo que sería Mucho mejor Porque así puedes Quitar 3 cartas Precisamente de este deck Además tener Una sola carta Y es también UR Ya con eso Se simplifica Un poco el deck Pero bueno Esa sería mi idea También les dejaré Este video En la descripción Esta creo que hace Bueno supuestamente En el video creo que dice Más de 17 18 No me acuerdo cuántas decía Pero la verdad es que está Muy bien O sea Prácticamente es como el otro Lo único es que es ligeramente Más caro Precisamente porque tiene Una UR Y una SR Pero bueno Ya les dije una opción Para minimizarlo Y por último Tenemos El de Kiria Games Este Esta persona Ha hecho Varios decks de farmeos De tableros Muy locos La verdad es que Se los recomiendo mucho Ahorita está usando El deck Que no me acuerdo Quién fue Al que se le ideó No me acuerdo Si fue también a Kiria Este se usó Para hacer un Ataque infinito Hacia El Capac Apu Este deck Prácticamente Recicla muchas cartas Las roba lo más rápido posible Y las vuelve a reciclar Una y otra vez Para así hacer un ciclo Infinito Así que Si alguien tiene Este deck Lo puede usar Para múltiples cosas Y muy probablemente Kiria De ahora en adelante Vaya a usar este deck Para todos los decks De tableros ¿Por qué? Porque puede hacerlo En un solo duelo En un solo duelo Puedes hacer las 100 invocaciones Ya que como dije Es un ciclo infinito Que puedes hacer Entonces En un solo turno Puedes sacar A tu monstruo 100 veces Y listo Y aquí Kiria le está poniendo Dos opciones Una usando fusión milagrosa Otra no usándolo Un poco más barato Así que ahí pueden elegir El que ustedes quieran Ah La habilidad Es con fortuna De Joy Esta simila se activa Cuando tienes menos de 1000 puntos de vida Y ya con eso Todos tus tiros de monedas Siempre van a ser caras Esto simplemente es para La copa de haces Para que siempre te salga bien Y siempre puedas estar robando Como verán Hay muchas cartas Que son de robo Precisamente Para cuando regreses Las cartas mágicas Usando el ritual Puedas robarlas rápidamente Pero bueno De nuevo como dije Links en la descripción Por si quieren Ver la repetición De todas maneras Ahí tienen Los decks Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó Y no olviden Compartir el video Porque si a ustedes les sirvió Esta información Que les busqué Puede ser que a unos amigos También les sirvan Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau